La Diputación de Cádiz ha anunciado que va a otorgar el próximo miércoles 23 de febrero la distinción de hijo predilecto de la provincia gaditana al músico Manuel Alejandro. Según ha trasladado la institución provincial, el 19 de marzo de 2021 se entregaron las distinciones del Día de la Provincia y fue elegido como hijo predilecto de dicha edición Manuel Álvarez Beybeder Pérez. Manuel Alejandro que no pudo asistir a la ceremonia institucional por el reciente fallecimiento de su esposa. Por este motivo la entrega efectiva de este reconocimiento se va a celebrar este miércoles a las 18 horas en el Salón Regio del Palacio Provincial, en el curso de un acto que presidirá la titular de Diputación Irene García. Para la ocasión se ha programado una puesta en escena especial planteada en torno a algunas de las canciones más célebres del compositor jerezano, unos temas que serán interpretados por Gonzalo Hermida, Anabel Rivera, Juan José Alba, Amanda Real, Jesús Lavilla, Gonzalo Alhambra y Manuel Casado. Asimismo presentará el acto el director de contenidos de Radio Cádiz, Pedro Espinosa. Diputación ha señalado que Manuel Alejandro es un músico y compositor universal, reconocido como hijo predilecto de Jerez o con la medalla de oro a las bellas artes, entre otras distinciones. Rafael, Julio Iglesias o Rocío Jurado son algunas de las voces que han inmortalizado sus canciones.